¿Qué es el foro? La nueva reglamentación sobre concretamente el nuevo marco regulatorio que va a regir la actividad del sector de la telefonía móvil en la Argentina. Se va a discutir y el gobierno nacional, en una decisión que celebramos, lo va configurando en función de las opiniones, de los aportes de distintos sectores de la sociedad o de distintas personas de la sociedad. El fin es que tengamos una normativa, tengamos un marco regulatorio y más que eso, tengamos un servicio de acuerdo a las necesidades actuales, a la altura de las circunstancias de este momento en el proceso de desarrollo económico, social, productivo de la Argentina. Una normativa, una reglamentación, un marco regulatorio que deje definitivamente atrás es el escenario configurado durante los años 90, que uno podría sintetizar altísimamente concentrado, favorable a empresas que obtuvieron rentabilidades únicas en el mundo, con un servicio altamente deficitario. Me parece que la situación de la telefonía móvil en Entre Ríos justifica que se haga este foro acá, justifica que haya una fuerte participación y seguramente tendremos aportes muy importantes. Entre Ríos ¡Gracias! ¡Gracias!